muy buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes en esta ocasión vamos a probar un pequeño juego de carreras y también de demolición llamado breakfast que este juego es de los creadores de fallout no sé si lo han jugado es también ese juego de carreras con un poquito de choques pues aquí tenemos muchas opciones en modos de carrera desde desde racing hasta derby y este que está muy loco que son carritos hechos con motores pues motores que no corren muy duro hay muchos vídeos de estos en youtube que hacen sus motores un poco extraños y hacen estos mini carritos en este caso es una arena de competición que son como carros chocones tienes que derribar a su a tu oponente de su carrito y no puedo utilizar el control así que vamos a dejar esto por acá y ni modo vamos a ocupar el teclado me gusta jugar con teclado pero bueno muy bien allá vamos a toda marcha no si creo que es todo contra todo sea así que vamos a ver acá está una víctima una víctima no una víctima vamos a la vuelta a ver qué pasa a ver qué pasa por acá quien tiramos este es que está uno menos uno menos creo que tienes también como vida o energía mira en la parte de izquierda izquierda mía se puede ver con un tipo de vida del carrito que me pegan supuestamente voy a echar un poco de carrera aquí hoy apareció otro para ganar un poco de vuelo y encontrar a alguien que esté de lado vamos otra vez a la carga vamos a la caballería otra vez vamos a ver si bueno ahí está pensé que me iba a ganar a mí pero no otra vez vamos a ver para allá vamos otra vez a ver si nos encontramos a este no encontramos a nadie ninguna víctima otra vez otra vez le vamos a probar si vienes para atrás no sé no 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 me pasó nada uy no no me quiere voltear me quiere voltear no 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 aquí ante la vuelta a ver, ¿qué? jajlé custom yo que veo bien ahí no veo bien A este, a este ooooo, ooooo, sentimos los tres ¡ahí esta amigo que viene acá! cuando ves de frente los dos vienen 哦, a cierta velocidad de frente no pasa nada al parecer Y por atrás tiene que ser un golpe muy duro Pero lo más recomendable Es pegarles del ladito Como este amigo, adiós Uy, no, casi me volteo yo solo Vamos otra vez a la carga Vamos a ver que despistado Encontramos Ay, no, se escapó Oh, estaba bien bueno para darle un golpe ahí Otra vez, otra media luna Vamos a ver Vamos a ver la próxima víctima A ver, a ver, este, este, este ¡Chin! Vamos ¡Finish it! ¡Maldición! ¿Cuántos derribé? ¿Como 3? ¿4 oponentes? Estoy, no sé en qué estoy Ok, yo derribé más que todos Al parecer Vamos a continue Continue Ok, mirá, hay un rank De jugador Y ahora no sé qué sigue Si sigue otra competición Ok, ya se terminó este Challenge Eat Dirty Se llamaba Vamos a ver el derby ¿De qué trata o qué? Oh, está bloqueado ¿Lo tengo que desbloquear? No había visto esto Los candados Racing Racing Natural A ver, este me gusta Se ve chido este ¿Qué hago más? Oh, pues ya todos Tengo que completar aquí Como misiones Para ir bloqueando Todas estas cosas Eso no me la sabía Pero vamos a ver Entonces esta opción Que sigue Que ya es más Como lo que está acá En la fotografía Y a ver ¿Qué pasa? Le quité la música Porque la música es buena Pero son de cantantes De Sony Y de todos esos Compañías Entonces puede ser Que el video Lo bloqueen En todo el mundo Si pongo la melodía Como pasa ya Con los de Twisted Metal Entonces mejor Para evitar ese problema Solamente Escuchamos El motor Bonito De estos automóviles En cualquier momento Que cargue Está bueno A mí me gustó El anterior Se ve que en línea Está muy padre eso Lo voy a probar Ahorita Ahorita En unos cuantos minutos Que pase esto A ver si carga No sé Como cuánto pesaba Este juego Bueno ya en el disco Instalado No me acuerdo Cuántos Gigas ocupaba Porque los gráficos Pues están bien Así que no sé Los requerimientos Mínimos que Esto necesitaba Pero ya está Comenzando esto Y a ver El espaciador Es como para dar Unas vueltas Así bien frenéticas Yo creo que En las curvas cerradas Y vamos a ver Acá Evento No vamos a poner Tiempo De entunear El carro Así que se quede Como está Dos One Go Muy bien Muchachos Esto es todo A todos Adiós Uno menos Uno menos En la pista La vuelta La vuelta La vuelta Mira como se desbaratan Estos cargos Ellos están muy bien Eso si va a estar Muy bien detallado En este juego Porque es su principal Motivo De existir Así que vamos a encontrar Detalles muy buenos En ese tipo De cosas Bueno si te gustan Ese tipo De demoliciones Seguro que este juego Te va a encantar Porque ahí Si que guarda mucho detalle Mira esa puerta Está bueno El carro Ay dios mio Acá vamos a ver Si podemos pasar Entre estos Bien muchachos Oh Mira Creo que había llantos Ahí Vamos a Nockear a uno A ver si puedo No no Se va a ir De lado El mío De él Tiene que frenar Bien Ahí se fueron Dos Rival Alex Storm Muertillo Ahora no muerto Está derrotado Está fuera de combate Cerrera la carrera Está fácil de manejar No es tan complicado Como Al fin y al cabo No es un simulador De De Este De manejo Así que está muy fácil Por ese motivo Cosa que es Bueno Porque es para Dar chance De que cualquiera Lo pueda jugar Sin Sin esmerarse mucho En el tema De la conducción Así que es más Para divertirse Y echar Partidas De depresión Y unas cuantas risas Que para Fijarse muy bien O que Está muy concentrado En el manejo De los automóviles No iba muy rápido Para poderlo Para poderlo Este Sacar De la parte Ahí está Se fue Y creo que Si se murió Olé olé Porque se está Como escuchando Muchos vídeos Hoy al rato Vamos a ver Si puedo agarrar Uno en la curva Así Del ladito Para sacarlo No Está muy lejos Pero acá veo Una víctima Una posible víctima Este azulito A ver si lo puedo agarrar Acá Lo tengo ya Muy cerca Winner Oh ya terminó La malición Porque ya agarran Así Ahí está Finished No sé Que lugar quedé Sexta posición Muy mal Pero para ser La primera vez Que lo juego Pues Y no haber muerto O por ahí Quedar estampado Pues estuvo muy bien Continue Me dan créditos 520 créditos Que me escribirán Para comprar Algunas Yo creo Refacciones Y desbloquear Cosas Y creo que Eran los únicos Que se podían jugar A ver Vamos a ver Oh oh ¿Qué hice? Creo que no me salí ¿Verdad? Le di otra vez En la partida Bueno Echálenos otra A ver qué pasa Y ya vemos después Ahorita Alguna otra sección Que se pueda jugar Y ya después A ver Con el tiempo Iré desbloqueando Cosas A ver si puedo Y ya les mostraré Cómo están También Ah pero parece Ser que es Otra pista Se ve bonito Este juego Continue Yo imaginaba Como quedé en sexto Pensé que no iba a pasar En ninguna otra etapa Pero bueno Ok Tranquilo Tranquilo Uy Ya chantas Mira acá hay una Subidita A ver si no le caigo Más bien encima Que hay por acá Que hay por acá Que no veo Una vuelta Una vuelta Meio triculenta Mira esa puerta Muchacho A ver si puedo Agarrar uno Así Curvita Tomala Uy Ya me Aboyaron Aquí la puerta Izquierda Al amarillo Al amarillo Toma muchacho Oh shit Vamos a salir de acá Mira acá había una No sé si sea una Un atajo o algo así Pues no lo creo Bueno Ahorita probamos A ver que pasa Seguramente hay Algunos Atajos Escondidos O algo Algo curioso Por estas pistas Ahí está amarillo Me está chocando mucho Muy bien Ya lo golpea A mi rival Dice Como me saqué De la competencia O si No Ahí vine atrás Que lo voy a sacar Pero yo me empujo Que si no se sucede Ya no tenía control Sobre el automóvil Y voy en la posición 16 De 16 Ahora si me detienen Por mucha ventaja De que choqué Ahí me tardé mucho tiempo En salir Final lap Oh no Final lap Creo que no voy a llegar No se quiera el 15 Porque el 15 Pues es este cuate Que está acá Para acá Quinceavo lugar Oh Shit Ahí vamos a ver Ah no No puedo ya Oh no ¿Dónde está la meta? Oh aquí está adelante Finished En el puesto Número 16 Evento Dos de cuatro Continuo Ok vamos a salirnos A Aquí del evento Si 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 Regresamos a las juniors Y vamos Para Yo creo Para finalizar Otra vez Al Dirty Challenge Que ahí me salió Un anuncio Que tenía Algunas otras Carreras En Pues sin terminar Porque me salí De la De la anterior Pero vamos Otra vez A la arena De demolición A lo loco De estos mini Carritos Chocones A ver Que pasa A ver si puedo Ahora si derribar A más De los que Intenté Anteriormente Dos Uno Go A ver Me voy a esperar Ahora si Vamos a ver Si encontramos Alguien En un ladito Como este Oh shit Ahí está Mira que Acá está Otro cuate Tomala Power Horse Dice ahí No 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 Vamos Otra vez A enterrerarnos De un Que esté De lado Como Este Este Oh shit Casi Este 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 No Llegué El Ambrillo Aquí Aquí Uno Ese Si funcionó Me fue Hacia atrás A ver Vamos a ver Más por aquí Oh Este cuate Estaba echando Hacia atrás Atrás Tengo Una Víctima Una No Allá No Vamos Contra Work Cinco Oponentes Ah Ching No No fue Simplemente Duro Tampoco Ese Este Sí Este Sí Casi Vamos a ver A una Y a la Cabalgata Otra vez A ver A ver A ver A ver Ahí esté Ahí está Y también Este Oye no Mira Ese lo levanté Yo Oh shit Hay que salir Acá Hay que salir Acá en medio Porque acá Esto es peligroso Ahí está Tengo Yo llevo Tres oponentes Takedown Dice ahí Y con este Oye Está Si Me deten A mí No 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 Vamos otra vez Contra el tiempo Un minuto Queda un minuto Un minuto Un minuto Para derribar Para derribar a alguien Alguien más Vamos a ver Vamos a ver La víctima No no se derribó A este 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 Oye no Quedan 49 Y tengo que derribar Supuestamente A cinco Oponentes Oye Casi me derribó A mí Ay no Le fallé Vamos a ver Por acá A este Cuatro Con todo Si con todo Ya tengo los cinco Suceful Ay casi Agarro a ese A este Che Ya no Vamos a ver Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Con todo Si con todo También A este Se ve Fácil No Me quedan siete Cinco Vamos a echar La última carrera Cuatro Tres Dos Uno Ya no Con todo Ese Finished Cinco De cinco Estuvo muy Bien Esto así Suceful Y bueno Para que el video No se haga muy Pesado Hasta aquí Voy a dejar Este pequeño Gameplay Solamente Para mostrar Este juego Que Se ve Que tiene Mucho Mira Ya desbloqueé Hay un Carrito Bueno También Un motor Al completar Los niveles Y Otra cosa Acá Ok Vieron muchas cosas Por completar El nivel Y otro Una recompensa Otro modelo Nuevo Y bueno Hasta aquí dejamos Este pequeño gameplay Muchachos Congratulations Y nos vemos En otro pequeño gameplay De algún otro juego Aún siguen bloqueando La mayoría de las cosas Pero ya veremos Más adelante Que tengan Una buena tarde Lluviosa Y nos vemos En algún otro video Chau 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 Chau